Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, muy buenas tardes también al auditorio y un saludo a Julio, que seguro está escuchando, deseando su pronta recuperación. Claro que sí, muchas gracias. Santiago, pues entre ayer y hoy aparecieron unas publicaciones presentadas aparentemente como primicias, por un lado, sobre personas, testimonios vinculados al caso Ayotzinapa también. También lo que hemos estado viendo es que entre, a lo mejor habrá quienes consideran entre un golpeteo mediático y político por parte de ese diario quizá, pero también que ustedes han denunciado que con estas filtraciones se afecta esta investigación que se encuentra en curso, Santiago. Así es, Adriana. A ver, se trata de una publicación que recoge la declaración de un testigo protegido que aportó información al caso. Esa declaración, lamentablemente, ya se había filtrado antes en la revista Proceso. Ahora se publica también en el periódico Reforma y el periódico Reforma hace un tratamiento, digamos, más a detalle, con un despliegue visual más amplio. Nosotros, como Centro de Derechos Humanos, estimamos que ese ejercicio periodístico, tanto de proceso como de reforma, es desde luego legítimo. Lo que hay que investigar es qué funcionarios públicos, teniendo bajo su poder información que está resguardada bajo el sigilo de una investigación, no respetan ese sigilo y proveen de esa información a medios de comunicación. Desde luego, los medios de comunicación son libres de publicar cualquier cosa que tenga interés público a la que tienen acceso. Dicho eso, de todas maneras hay que destacar, Adriana, que cuando se trata de una investigación en curso, una filtración nunca es una buena noticia porque lo que se genera es que posibles perpetradores que están en vías de ser investigados, que podrían ser llamados ante la justicia, pues terminan teniendo información de que van a ser procesados y entonces evaden a la justicia. O bien, en casos como este, de desaparición, se somete a los familiares a una zozobra mayor a la que ya de por sí cargan por ser familiares de víctimas de este grave crimen tan ofensivo en tantas distintas dimensiones. Y eso es lo que ha pasado en este momento con las familias de Ayotzinapa, que conocen por los medios una información que es dolorosa, que les lastima, etc. Por eso hemos dicho que lamentamos las filtraciones, pero de todas maneras hemos destacado que esta información confirma lo que desde el principio ha dicho el grupo de expertos independientes, que es que en el caso de Ayotzinapa no participa una red criminal que se limita al ámbito municipal, sino una red criminal que se extiende mucho más allá de este ámbito y que abarca vínculos con funcionarios y servidores públicos del Estado de Guerrero, pero también del ámbito federal y, señaladamente, de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Santiago, lo que hemos visto incluso hoy en declaraciones del propio presidente es que de parte él considera que de parte del gobierno sí hay voluntad para esclarecer estos hechos, pero recuerda que todavía hay un pacto de silencio e incluso hoy anunció también que se protegería a quien diera información sobre el caso. ¿Realmente el tema sería de testimonios o lo que hemos también leído es que faltaría más información científica o de esa naturaleza? Nosotros consideramos, Adriana, que un delito complejo no se puede resolver solo con una declaración y un testimonio. Cuando una persona, actuando como testigo protegido, provee información, lo que dice debe ser corroborado por prueba complementaria, con prueba preferentemente objetiva y científica, y lo que este testigo ha aportado está en vías de ser verificado de esa manera. Ahora, efectivamente el presidente ha insistido en que este caso debe resolverse. Las familias valoran muy positivamente ese compromiso público del presidente, valoran también que él mismo llame a que más personas colaboren. También le han dicho al presidente, ocurrió así en la última reunión de las familias, que esa voluntad de él todavía debe bajar hacia otras instituciones. Han insistido las familias en que el ejército podría ser más proactivo en la colaboración. Y también debe bajar hacia otras instancias, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, si bien tiene un fiscal en el caso que está haciendo un muy buen trabajo, pues también tiene varias órdenes de aprehensión que no ha podido ejecutar en dos años. Entonces, esa buena disposición presidencial tiene aún que traducirse en la actuación de otras instancias. A ello contribuye la comisión presidencial que encabeza el subsecretario Encinas, que tiene mucho compromiso siempre con el tema. Y las familias lo que han demandado es que eso se vaya traduciendo en hechos. A dos años, desde luego, el tono de exigencia va en aumento. Y nosotros esperaríamos que estas revelaciones, si dentro del dolor que le causa la familia, pueden tener indirectamente un efecto positivo, pues que ese efecto positivo sea acelerar el esclarecimiento pleno de este caso con prueba fidedigna. Santiago, hay un tema que a mí me llama la atención, particularmente desde el día de ayer, cuando vimos a un titular de la Sedena hablar frente a la mañanera, contestarle a los propios reporteros sobre, y decir, dando declaraciones de que nunca se ha escondido nada y que ellos han sido, pues, de alguna manera transparentes. Lo pongo un poco en el contexto de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en el caso del general Sinfuegos. Ustedes, en esta investigación y en conjunto con los padres de familia de los 43 normalistas, ¿cómo valoran estas declaraciones de un titular de la Sedena que dice que han sido transparentes y que han contribuido, o han informado de todo lo que se les ha pedido? A ver, yo te diría que por un lado, Adriana, vemos que no puede dudarse que hay un cambio de tono. Es bueno que el general secretario acepte reunirse con los expertos del GIEI, es bueno que diga que va a favorecer el esclarecimiento del caso, que se haya sentado en una reunión a darle la cara a las familias y escuchar de viva voz sus posiciones. Todo eso no ocurría en el sexenio pasado. El extitular de la Sedena se dedicó a obstruir la investigación y a impedir el trabajo de los expertos independientes. Entonces, no es menor ese cambio de tono. Ahora, por el otro lado, ese cambio de tono también todavía tiene que bajar. Y las instancias del ejército que tienen información sobre el caso, deberían de dejar de dosificar la transmisión de esa información a quienes hoy investigan, porque lo que hemos visto en estos dos años es que falta proactividad y que si, digamos, el fiscal y la Comisión de Acceso a la Justicia no señalan con precisión qué es lo que requieren, del otro lado no hay una proactividad para ofrecer todo lo que sabemos que se tiene, ¿verdad? De todas maneras, estamos dando pasos. No es menor que hoy un capitán del ejército esté ya vinculado a proceso con un auto de formal prisión acusado de delincuencia organizada. Hoy la prueba, eso es lo que indica que en el 27 Batallón había elementos de las Fuerzas Armadas coludidos con la delincuencia organizada y con pasos como esos es como se tiene que ir cementando el acceso a la verdad y a la justicia. Claro, como decía hace un momento, a dos años el tono de demanda de las familias empieza a ser, desde luego, de muy digna exigencia porque ya ha pasado un tiempo considerable en esta administración. Claro, pues vamos a seguir, Santiago, muy atento al desarrollo de esta investigación y pues sobre todo también atentos a la denuncia que ya anunció también que haría sobre estas filtraciones el subsecretario Alejandro Encinas. Te agradezco mucho la atención a esta entrevista, Santiago. Que tengas muy buena tarde. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y nosotros en el Centro Pro no por el seguimiento de hoy, sino de todos estos años de julio y del espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias, Santiago. Muchas gracias.